¿Qué pasa hijos del trading? ¿Cómo estáis? Soy Manuel Ramos de tutrader.com y hoy vamos a hacer trading en directo, trading en vivo con Admirals, como siempre. Gracias a Admirals que nos proporciona la herramienta de Zoom también para poder daros estos webinarios de trading en directo. Y bueno, pues para el que no me conozca, soy el director de tutrader.com, que es esta web que voy a poner ahora en pantalla. Es esta web de formación en trading gratuita, ¿vale? Formación gratis. Entonces tienes que apuntarte aquí con tu nombre, email, país, teléfono, aceptar las condiciones y pinchas en este botón y aprenderás todo lo que yo conozco del trading para enseñarte a ti y nuestras estrategias, que las tienes aquí, ¿vale? Pinchas aquí y puedes ver aquí los vídeos de nuestras estrategias y de nuestra forma de trabajar, nuestros robots, todo, ¿vale? Bien, antes de nada, pongo el aviso de riesgo. El trading en el mercado de divisas o derivados financieros supone un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos. No invierta capital que no pueda permitirse perder el contenido de este vídeo y los servicios que se ofrecen. No pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso asesoramiento en materia de inversión ni de ningún otro tipo de asesoramiento financiero ni puede servir de base para ningún contrato. Compromiso y decisión de ningún tipo, ninguno de los análisis y operaciones de la sesión debe ser interpretada como una recomendación de mercado. En tutelibu.com no se realiza gestión de capitales de terceros. Bueno, pues hoy he tenido un día bastante difícil en el trading, he tenido varias operaciones de pérdida, también alguna ganadora, pero he perdido, ¿vale? De momento, estamos perdiendo de momento. Ahora eso sí, tengo dos posiciones ahora mismo metidas que van en positivo. Este es el SP500, ¿vale? Y os voy a explicar por qué he metido la posición. Mirad, aquí nos daba la primera vela roja, ¿vale? Yo ponía mi stop loss por aquí arriba y ya está. Ha ido bajando, luego volviendo a subir, bajando, volviendo a subir, bajando y ahora está en este mínimo. Vamos a ver si rompe ese mínimo y se tira hacia abajo. Mirad dónde tengo los take profits, aquí muy abajo, muy abajo. Y os voy a explicar el por qué. Con la estrategia total trading vamos a ver que, si lo ampliamos un poco, vemos como esta vela de H4 es muy bajista, ¿vale? La siguiente ha subido un poquito, que no sé si se aprecia ahí, ha subido bastante hasta donde tenemos nuestro stop loss, ¿vale? Ha hecho un máximo y ahora parece que según la acción del precio, es decir, la forma de las velas también, parece que la siguiente vela quiere romper este mínimo o por lo menos llegar hasta él, ¿vale? El mínimo que ha hecho la vela anterior, así que estoy esperando a ver si se da esa pedazo de bajada. Si se da, fenomenal, porque ganaremos bastante y recuperaremos las pérdidas que hemos tenido hoy, ¿vale? Ayer teníamos, o bueno, esta mañana teníamos la cuenta en 1.030 euros y ahora mismo está en 1.007, 1.008, bueno, 1.005, 1.006, va variando, ¿no? Vamos a ver si se desploma este mercado del SP500 y puede llegar a nuestro stake profit, por lo menos al mínimo anterior que es este, ¿vale? Si nos vamos a H1, vemos también el sistema está totalmente en rojo, ¿no? Como veis por aquí y nos hizo este mínimo de aquí. Ese es el que yo quiero a ver si puede ser que llegue el precio ahí, ¿vale? Y posiblemente, pues, si llega aquí, creo que se puede desplomar más. Y esa es la jugada que estoy haciendo ahora mismo. Y por eso tengo dos posiciones, porque me las estoy jugando bastante, porque hay posibilidades de que hoy el mercado tenga un fuerte movimiento, porque se está moviendo mucho además durante el día, ha habido noticia también, así que bueno, estamos ahí esperando a ver si se desploma totalmente, si rompe los mínimos, sigue la tendencia, continúa hasta nuestro stake profit. Ojalá ocurra eso, porque nos iríamos ya con una buena ganancia, porque fijaros, hombre, si tocase nuestro stake profit sería la leche. Iríamos aquí a 47 euros en una operación y 61 en otra. O sea, 100 euros, más de 100 euros de beneficio en las dos posiciones, ¿no? Bueno, que sería un 10% de beneficio de la cuenta. Así que bueno, vamos a ver si se da el caso o no se da. Yo os dije que mi objetivo para este mes era un 5% y con estas posiciones se podría alcanzar ese 5%. A ver si hay suerte y revienta el mercado hacia abajo, parece que por ahora lo está haciendo. Y bueno, pues expectantes, podríamos cerrar ya las posiciones también en positivo con bastante ganancia, cada una de ellas bastante en positivo, pero vamos a esperar un poco más a ver si es posible que el mercado se siga desplomando y alcancemos una buena bajada. Fijaros cómo velas rojas por aquí, las dos medias apuntando hacia abajo, sigue haciendo velas bajistas. Por lo pronto quiero recuperar por lo menos la pérdida que he tenido hoy. En las posiciones que he ido haciendo. Y si podemos cerrar en positivo sería lo mejor. Bueno, os recuerdo también que tenéis un chat por ahí. En Zoom tenéis un chat para preguntar las dudas que tengáis. Veo que hoy hay menos gente. La gente ya está pensando en el fin de semana, ¿eh? Bueno. Dice Pedro, o sea, que piensas que después de rectificar baja y no hace una V, ¿no? Vale, pues sí, efectivamente. Creo que después de esta bajada ha hecho un mínimo aquí, después ha subido mucho y ahora mi intención es que siga bajando, que esta vela sea roja también muy bajista. Pero bueno, nunca se sabe. A lo mejor ahora se da la vuelta el mercado y se nos vuelve a poner en negativo las posiciones. Estamos jugándola un poquito. Quizás sea arriesgar demasiado. Pero bueno, esto es trading y hay que arriesgar un poquito. Estoy viendo aquí todas las temporalidades. Mientras tanto, y mirad cómo ahora sí que vuelve a subir otro poquito este SP500. Y ya cruza la media, el precio cruza la media móvil. Nos llega a este punto mínimo. Vamos a ver si aquí este punto mínimo actúa como resistencia y vuelve a lanzar el precio hacia abajo. O no. De momento parece que sí. Va a ser clave también cómo cierre la vela de H1, ¿vale? O sea que quedan todavía 20 minutos para cerrar esta vela de H1. Y si cierra muy abajo, pues seguramente podríamos continuar la operación. Porque posiblemente la siguiente también pueda ser bastante bajista. Pero bueno, nunca se sabe. A lo mejor ahora cierra con un doji y nos quedamos con cara de póker. De póker. Dice Gustavo, Manuel, ¿es posible hacer los directos a la hora de la apertura del mercado americano? Es decir, una hora más temprano. No puedo. Lo siento. No puedo. A esa hora. Preguntan por aquí cómo estáis en DAX. Bueno, no tengo ninguna oposición en el DAX. El DAX está así. Nos hizo un mínimo aquí. Subió mucho. ¿Vale? Y ahora el precio bastante lejano a la media. ¿Vale? Si nos fijamos en H1 también en Total Trading, pues mirad qué velas por aquí. Una vela muy bajista. Otra bastante bajista. Un mínimo. Y ahí sube de nuevo. Bien. Parece que vuelve otra vez a los mínimos. A ver si los revienta y se va muy abajo, muy abajo el mercado hoy. Y... Está intentando seguir y seguir. Eso es buena señal. Eso es buen indicativo de que puede ser que hoy nos salgan muy bien estas dos posiciones. Ahí parece que se frena un poquito. Intenta frenarse un poco. Vamos a ver si finalmente no se frena y continúa. Y parece que sí por ahora. Vamos a ver. Venga, este SP500 hoy nos va a dar una alegría. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí baja un poquito más. Nueva vela roja. Voy a poner en grande aquí esto en Total Trading para ver que tenemos un mínimo aquí. Si os fijáis, puede ser un punto de recogida de beneficio interesante. Aunque vamos a ver si lo rompe o no lo rompe con fuerza. Si no lo rompe, pues puede ser un punto muy bueno para recoger beneficio. Y si lo rompe, pues continuamos con la operación. Vamos a ver. Viene a por él. Está a puntito de llegar a ese mínimo. Ojalá lo rompa con mucha fuerza. A ver si hay suerte. Bueno, ahora mismo ya sí que hemos recuperado la pérdida de hoy. Y ya está la cosa otra vez en positivo con el día de hoy sin haber pérdida por ahora. A ver si sigue. Estamos ya en el mínimo. Estamos ya en el mínimo. Vamos a ver si continúa. O se frena un poco ahí. Mirad si lo vemos en H1. Lo amplío. Veis como la vela está siendo totalmente bajista. Llega al mínimo. Y a ver ahora si se frena o no se frena. Esperemos que no se frene. Y se vaya más abajo todavía. Y reviente más. Y nos dé una buena alegría. Bueno, se empieza a frenar un poco. A ver. Vuelve otra vez al mínimo. Intenta romperlo. A ver si llega con fuerza y lo rompe. Está interesante hoy, ¿eh? Está bonita esta operativa de hoy. Ahí. No puede por ahora romper ese mínimo. No ha podido. No ha podido. Se ha ido un poquito para arriba. A ver. Vamos a esperar algún minuto más. A ver si quiere romperlo o no. Está difícil ahora que lo rompa. Pero tenemos buen recorrido, buenas ganancias por ahora. Ahí se nos fue un poquito ya. Se nos ha ido un poquito hacia arriba ya el precio. Qué lástima. A ver si quiere. Parece que vuelve. Vamos a ver. Parece que quiere volver al mínimo. Ahí. A ver si lo revienta. Vamos a ver. Quiere, quiere, quiere. Intentarlo. A ver si los vendedores ganan. O ganan los compradores. Pero como ganan los vendedores, me parece a mí que se va a desplomar el precio. Ahí está. Otra vez en el mínimo. Vamos a ver si lo rompe. Velita roja. Ahí. Rompiéndolo. Muy bien. Muy bien. Buenísima esta operación. Estas dos operaciones. Rompiéndolo. A ver si rompe con mucha fuerza. Bien. Perfecto. A ver si sigue. Están muy callados, ¿eh? Están muy callados hoy en el chat. Vuelve otra vez al mínimo anterior. Vamos a ver. A ver si esta velita que tenemos aquí de M1 cierra por abajo también. Y ahora lo que podemos hacer ya es bajamos nuestro stop loss por aquí. Los dos stop loss. Los bajamos. Y ya, por mucho que se dé la vuelta el precio, pues ya no podemos perder dinero en esta posición. Y es más, vamos a ganar bastante, ¿vale? Aunque se cerrase con nuestro stop loss. Ahí ya no rompe más. Parece que se queda ahí un poquito con las ganas de romper, pero vamos a ver cómo termina también esta vela. Fijaros cómo sigue bajando todo el sistema. En M1 incluso también se ve claramente cómo la media móvil está para abajo. El total trading 1 también. Bien. Esperemos que rompa. Ahí viene otra vez. A ver si lo consigue. Bueno, ha hecho una velita aquí un poco. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está intentándolo de nuevo. Vamos a por él. Vamos a por ese rotura de mínimo otra vez. Velas rojas. Bueno, indicativo. Ahí está. Venga. Con fuerza. Bien. Un poquito más. Un poquito más. Bajando más. Sigue, sigue y sigue. La importancia de hacer un buen análisis, ¿eh? Para poder cazar este tipo de tendencias tan grandes y tan largas y tan buenas. Muchos puntos, es que no sé ni cuántos, pero muchísimos puntos lleva ya de bajada. Vamos a seguir bajando nuestro stop loss. Ahí están los dos stop loss muy abajo ya. Me preguntaban también que si podía recordar las reglas de entrada de, bueno, de este trade. Era básicamente, pues, caída, vamos a ver, lo voy a poner aquí en H4, caída, sistema en rojo en H4, ¿vale? Muy decentemente en rojo. Rotura de mínimo este de aquí, ¿vale? Este mínimo y este se rompió por aquí. Nos hizo una vela bastante bajista por aquí, ¿vale? Esta vela es importante porque rompe el mínimo y nos deja un mínimo mucho menor. Después se hace un retroceso, el precio, y entramos en ese retroceso y cayendo. Desplomándose cada vez más. Eso es H4, ¿vale? Si lo ponéis en H1, pues lo vais a ver exactamente igual, ¿vale? Yo diría incluso que podemos ir bajando nuestro take profit más todavía, ¿eh? Lo voy a ir bajando más por si acaso quiere hacer una súper operación. Recuerda todos que ya se puede hacer copy trading también a mi cuenta y a la de cualquier otro trader que ofrezca copy trading en Admirals. Y si queréis hacerlo, pues ponedos en contacto conmigo, ¿vale? Tenéis mi teléfono. En la web, si queréis, están todos mis datos. Aquí, info.tutorial.com y el teléfono. Podéis contactar por WhatsApp, ¿vale? Que es lo más rápido y lo más efectivo y lo mejor. Bueno, pues nada, que sigue bajando el mercado. Bajamos también nuestro stop, hombre. Ahí está. Fijaros que en estas dos posiciones ahora mismo van ochenta y tantos euros. ochenta y tres ahora mismo. Arriesgando solamente un 2%. Habíamos arriesgado un 2% y ahora mismo mirad cómo van. Cada una de ellas, fenomenal. Si fuese una cuenta un poco más, con más riesgo, la verdad que hoy hubiese sido espectacular la ganancia. Ya sabéis que yo hay veces que tengo operativas con mucho riesgo. No en esta cuenta del copy trading, sino en otras cuentas que yo tengo, que utilizo mucho más riesgo para intentar ganar más, sacarle más partido. En el canal de YouTube tenéis vídeos también donde se ve cómo hago ese tipo de operativa con mucho más riesgo. Ahí viene bajando más. Vamos a bajar más nuestro stop loss todavía porque ahí ya... Vamos a ver porque está cerquita del take profit ya. Ah, no, 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 perdón. Este take profit es falso. Este es falso. Es este de aquí. Me confundí. Porque a veces se queda ahí grabado el stop, perdón, el take profit antiguo cuando lo mueves y hay que eliminarlo. Cuando utilizamos el easy order, sobre todo. Está muy interesante esta operación, esta bajada, está súper caída en el SP500. Si se da la vuelta, pues no me importa, me sacará, pero en positivo, con mucha ganancia. Ahí está. Se nos salió ya la operación, se nos fue. Ya ha dado un poquito la vuelta el precio. Ya se ha saltado el stop. Y nos quedamos con 64 euros de beneficio, que es un 6% de beneficio. Ya hemos alcanzado el beneficio que yo quería para este mes de marzo. El mes de marzo yo me proponía un 5% de ganancia. Ahora estamos en un 6%. Hay gente que lo que hace ya es parar de operar. Yo no sé si pararé de operar. Seguramente mañana ya no operaré, pero ya la semana que viene, pues igual tenemos tres días ahí, lunes, martes y miércoles, que todavía pertenecen al mes de marzo y a lo mejor hacemos algo más. Pero siempre con cautela ya, que ya tenemos nuestro objetivo alcanzado y fenomenal. Ya está todo en orden. Y nada, pues para los que no me seguís, tenéis el canal de Telegram también. Si entráis aquí en tu trader podéis entrar en todo. Tanto en, mirad, trading en vivo también podéis entrar en el canal de YouTube y suscribíos al canal porque yo hago trading en directo en YouTube. En el canal de Telegram cuelgo cuando hago aviso de las sesiones en directo, ¿vale? En Instagram también aviso muchas veces y cuelgo operaciones y los stories y bueno, voy avisando de todo, ¿no? Así que también te puedes apuntar aquí a todo eso. Y nada, el canal de Telegram puedes pinchar aquí y ya está. Si lo haces con el móvil, pues con el teléfono pinchas, o sea, entras en tu trader del teléfono si quieres para acceder directamente al canal, a la aplicación de teléfono. Bien, recordad que tenéis aquí mi contacto. Si necesitéis algo, ya sabéis. Y si no, pues nos vemos en cualquier otro directo. No, mañana no hay directo, ¿vale? Pero el lunes sí. El lunes volvemos otra vez. Así que que tengáis buen fin de semana. Un saludo y feliz trading. Adiós.